Ahí estuvimos replanificando las cosas porque la lluvia, la verdad es que no nos sorprendió porque el pronóstico ya decía que iba a llover, pero teníamos esperanza de que no suceda y poder hacerlo como los años anteriores al aire libre, pero bueno, acá estamos, sí, en el salón. Bueno, con mucha convocatoria, distintos sectores, varias charlas. Sí, la verdad es que como había en otras actividades también hoy, en otros lugares tratamos como de no repetir actividades y acá estamos con nuestra mesa de socorristas en red, también gente de la grupa de contención, una mesa de la construcción política, de los movimientos sociales, una charla canábica, una ronda canábica. También hay trabajadoras de la educación que van a hacer intervenciones y además un espacio para niñeces, para aquellas personas que quizás el acudir con niños, niñas, niñes les fuese un problema, entonces también pensamos que haya un espacio donde puedan estar entretenidas y demás. Así que eso, y bueno, obviamente cualquier otra cosa que se pueda ir sumando, también presente. Este tipo de encuentros van logrando un fortalecimiento, un encuentro, conceptos en común y también conocer otras realidades. Sí, totalmente, es re importante que se puedan seguir dando estos encuentros porque es en los momentos en los que por ahí estamos más en contacto con otras compañeras, compañeras, compañeros que también militan por causas similares o no y que entonces está bueno conocernos, saber de esas otras realidades y poder siempre tramar cuestiones para hacer cambios a través de lo colectivo, ¿no? Luna, el 8M que no es tan solo un día en el año. No, claro, lo importante es recordar que este no es un día de festejo, que es un día de lucha, que recordamos a aquellas mujeres que luchaban por sus derechos laborales y que por eso fueron incendiadas y se murieron, digamos, como tener presente eso, que si bien hay mucha gente que se acerca a decir feliz día con una buena actitud o demás, como que también tener en cuenta de que no es que estamos festejando, sino que lo importante es acompañar esas luchas y bueno, y además también tener en cuenta de que tenemos un montón de reclamos que hacen a este 8 de marzo, este año en particular, como la consigna más fuerte es que la deuda es con nosotras y nosotres, que la deuda al FMI se la paguen las que la fugaron, que seguimos, o sea, siguen habiendo gobiernos y siguen habiendo medidas que lo que hacen es empobrecer a los mismos sectores de siempre, que queremos mejores condiciones laborales, que queremos que basta de femicidios, en lo que va del año tenemos 54 femicidios, 2 travesticidios, que la complicidad entre los varones también tiene que terminar, que los varones son quienes se tienen que preguntar qué estoy haciendo yo para que esto se termine en vez de asustarse cuando vemos casos como la violación hermanada de la semana pasada, que bueno, nada, que siguen persiguiendo a las identidades disidentes, digamos, hay un montón de reclamos que hoy está bueno poder juntarnos para poder hacerlos ver, aunque los militemos todos los días, capaz que hoy tenemos más visibilidad.